Angélica de Rodrigo Rey Rosa. En la mente de Angélica Pierri surgían viejos recuerdos. Toda la mañana había estado como alejada de todo. El mundo, de pronto, se había transformado para ella. Era la muerte que la tocaba desde dentro. Se había sentido débil después de recibir la llamada. Aunque se repitió varias veces que sí era cierto, no alcanzaba a creer lo que le habían dicho. Comprendió que los muertos no parten, sino que se quedan dentro de los suyos. Con el que había muerto sintió la deshonra que causa la muerte por mano de hombre. Entre el sueño y el ensueño, se veía a sí misma y veía a Manuel desde lejos. El ritmo de su aliento, los colores del cuarto, los sonidos que venían desde afuera. Le parecía que eran parte del pasado. Se sentía inaccesible, al momento presente. Se había refugiado en lo más hondo de su cuerpo, y el futuro no existía. El humo del cigarrillo la hirió en los ojos, parpadeó. Se llevó el filtro a los labios. Quiso creer que ya había vivido ese momento, que su vida se había repetido innumerables veces, que se repetiría una vez más. En la oblicua luz de la mañana, las partículas de polvo flotaban en círculos lentos. El humo del cigarrillo era azul. Se dejó caer en la cama, y la atravesaron las visiones. En esa misma cama, tiempo atrás, él le había narrado su vida pasada. El tedio de las calles de Ciudad Mendoza, lo que hacían allí hombres y mujeres para no morir de aburrimiento. Tres días más tarde, Angélica llegó a Ciudad Mendoza. Las mujeres altas y rubias son escasas allí. Las divisó, madre e hija, en el mercado. Para asegurarse, pasó una vez junto a ellas. Quería reconocer el lunar blanco en el cabello de la madre, y por ella, gritó para sus adentros. A los pocos pasos, se agachó, y fingiendo interés, preguntó el precio de una fruta cuyo nombre no conocía. Escuchaba. Las extranjeras hablaban finlandés. Todo se ajustaba a las confidencias de su novio muerto. Luego, desde lejos, las fue siguiendo por el pueblo. Con agrado comprobó que se dirigían al hotel. Manuel. Entraron casi juntas las tres en el vestíbulo. Las vio perderse tras una puerta en el fondo. Luego subió a su habitación. Se acostó a descansar, esperando. Desde la calle subía el ruido de los niños. Angélica seguía recordando y pensaba que con lo que haría esa noche se rompería el círculo de su existencia. Se sentía cerca de Manuel. En ningún momento pensó en el mal. Al oscurecer, se desvistió para lavarse y cambiarse de ropa. Fue sólo entonces cuando decidió que mediría su fuerza con la fuerza de un hombre. Abrió su bolso para sacar una sortija que se puso en el dedo. Sus ojos irradiaban una cierta paz. Bajó al comedor y se sentó a cenar a solas. Una voz interior le había dicho que dejara de pensar. Las cosas suceden. Nosotros no somos sino el instrumento. Un hombre se le acercó. Antes de alzar los ojos, ella advirtió el acento italiano. De soslayo, miró el anillo en el anular. Lo dejó que se sentara con ella. Conversaron y al poco rato había confirmado el nombre. Nunca lo vi, le había dicho Manuel. Cabalcanti, el mismo nombre del hotel. Angélica bebió su café y se levantó de la mesa. Nos vemos, dijo ya de espaldas. Él la miró alejarse y salir por la puerta. La oyó subir las escaleras. Antes de morir, las cosas se ven bajo otra luz. Tal vez los ojos saben que no volverán a verlas. En ese momento, Carlo Cabalcanti escuchaba las distintas voces de la noche y el sonido de su propio aliento. Su mujer y su hija asomaron por la puerta. Le dieron las buenas noches en finlandés y desaparecieron. Él no se movió. Los ojos fijos en la taza de café vacía. Se humedeció los labios. Sus pasos resonaron en el salón. Desde el fondo oscuro del saguán, con odio sumiso, su mujer lo vio empezar a subir las escaleras. Él cerró los ojos. En el pasillo de arriba había luz. Después de pasarse el dedo por las cejas, llamó a la puerta. Silenciosamente, la puerta se abrió. Antes de llegar a explicarse lo que le había ocurrido, cayó de espaldas. Desde el suelo vio la larga punta del silencioso revólver. Se llevó las manos al vientre, sangre y un hedor imposible. Todavía sin comprender, vio a la mujer que se agachaba a su lado, y desde dentro de una nube distinguió las ágiles manos que le soltaban el cinto, le descubrían el sexo. Un cuchillo diminuto lo sacó de su estupor. Maldita, logró decir. Pero el timbre de su voz le hizo ver que ya se encontraba en el infierno. Angélica miraba. Los labios del moribundo estaban entreabiertos. Le metió la punta del cuchillo entre los dientes y le abrió la boca. Del negro vacío brotó sangre negra. En ese instante, Angélica vio por fin la viva imagen de Manuel ya muerto, el sexo en la boca. Angélica dejó el pueblo antes del amanecer.